¡Suscríbete al canal! Así que, allí voy Y ahora ¿Qué quería hacer? Así, estoy aquí en el gimnasio de Blaine Pero no me voy a meter con Blaine aún Jesús Mateo tiene que subir un poquito más Bueno, bastante más El nivel de amistad, cosa que Creo que simplemente intentando Darle pociones No sé si funciona, estaba a 170 y pico Pues A ver si funciona de algo esto que estoy haciendo Porque en el Pokémon amarillo Por lo menos funcionaba Que el Pikachu se ponía feliz Si le dabas muchas cosas No, aquí parece que no funciona En fin Pero lo que sí funciona es ir a Golden Rock City A cortarle el pelo Cosa que me avisasteis Pero, jaja, yo ya lo había hecho fuera de cámara Así que luché contra dos entrenadores de aquí Que eran este y este Para poder cortarle el pelito A Jesús Mateo Vale, y mañana pues otra vez Ahora bien, vamos a luchar contra este men Hola Y contra el resto porque necesito subir unos cuantos niveles más Ya que para... pues eso Necesito subir más niveles A ver Ember De puta madre Electrodo Electrodo Vamos a matarlo con Tashamiki 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 Crossshot Ah, una cosa que no he dicho Hostia, rollout Menos mal Menos mal que no ha ocurrido nada malo aquí Bueno y tampoco Esperaba que explotara O era de esperar que explotara Magnetón Dale, dale, dale Dale, dale No, pero dale a él A él Dale Poison Berry Hyper Potion Bitter Berry Bitter Berry Ojo pues Quita la puta parálisis Pero, 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 pero ¿De qué coño van? A ver Se me ha quitado el zapato Bitter Berry Y me paraliza de nuevo Sosungroso Pero qué suerte tengo Y dirás ¿Por qué no cambiar de Pokémon? Pues porque no me sale de los cojones ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Oh, lo que ha costado, tío Entre, entre la confusión y la parálisis De repente Me he sentido como que Como una mierda Como si nunca hubiese tenido tan mala suerte ¡Hostia! Pesadez de Pokémon Por Dios Increíble Pokémon Que era un Magnetón, ¿no? Joder A ver, tú también A competir Slowpoke contra Jesús Mateo A ver, slowpoke ¿Sabes? Bueno, pues Tóxico No le afecta ¿Por qué no le afecta? Es que mi suerte es flipante, tío Muy bien Y no tengo ningún tipo Bueno, pues nada Pues le haré lo que sea He se acabado alejando por el tipo bicho Pero mira Que te den por culo Otro slowpoke Pues me quedo Por tonto Es que me quita una mierda Con confusión Ahora, ya está Ya me he pasado el juego ¡Dios! ¡Qué rabia! Cuando tienes tan mala suerte De repente, tío Simplemente quería atacar ¡Uff! En fin Bueno Calmémonos Un poco Un poquito Con tanta gente No he luchado Así que vamos a luchar Un poquito Con tos Toxic Save guard Bite Rallo confuso Y me doy a mí mismo A ver cuánto tardo en atacar A ver cuánto tardo en atacar No, no A ver cuánto tardo en atacar De puta madre Oye Dios Que asco de gente Confusión de mierda De este juego Pírate Pírate A ver Combate de dobles no hay Pero aquí hay dos entrenadores Seguidos Me bajó la cura Lo que quería Bueno Menos mal Lo he matado Azumarill Azumarill Es muy Pokémon mío O sea Me gusta mucho Me gusta mucho Azumarill Llegó uno Un pichaco ¿Por qué Toxic no afecta tío? ¿Por qué no les afecta nunca? Es que Toxic no puede fallar En este caso sí Pero el de antes no Tengo Swift con alguien, ¿no? ¿Eras tú? Bueno, y si no, da igual Sí, sí, sí Eras tú Nos quedan por culo Pikachu Ya me vendrás otro día Con el de este ¿Cómo se llama? Con el Con el tal ¿Qué tenemos por aquí? Mystery Berry Que no sé qué es Porque es un misterio Pikachu O sea, Ivy Fuera Nada más Aquí ya capturé, ¿verdad? Espera, ¿qué ruta es esta? 35 Por el culo de la Inco Oye, pues no está apuntado Pues no No llegué a pasar por aquí Si me llegase un Pokémon en el agua Tendría que haberlo capturado ¿En serio no estuve aquí? Te lo juro que yo capturé un Pokémon aquí Te lo juro Te lo juro No, no, es que Es que, a ver Eh, withdraw Stats ¿Dónde pone la ruta? Aquí Dei, Sinavar Sinavar Island Ruta 15 19 33 Hostia, pues A lo mejor A lo mejor tiene razón La cosa es que a mí me suena haber estado aquí De hecho, con este luché Ah, pues Pues no Pero En fin Pues vale, muy bien No, no sé Guay Puta madre ¿Tú tienes fisura o qué? Venga Vamos con Psíquico Veréis con lo que quita Oh, pues quita bastante Golbat Cambiemos Mierda Debería haber sacado al otro Pero en fin Da igual Ductri otra vez Genial Genius Eh, gordo Este tenía Magmar Ahí está A ver Pidepunch Rockthrow Como me haga otra cosa Me voy a cagar en Dios Así que Izoru Salvame la vida Otro Magmar Me quedo No me la voy a jugar A curar Es que mola un huevo Poder ir a curar De forma sencilla Fácil Con el turbo Ahí puesto Oye, paso por aquí Sin ningún problema Ya veis Y aquí no había En teoría Un Policía En fin Magnitud Siete No me va a matar Del siguiente rollout Ay, pero del siguiente Ya sí Hostia Takamichi Tú lo aguantas Ah, falló Por tonto No, no Le he hecho Thunder Punch Bueno, da igual Lo he matado Da igual Screech No Otro electrodo Pues me quedo Otro electrodo Electrodo Ja, ja Gracioso Toma, crítico Se lo ha comido Hey, tiene un fósil Venga, me da igual Pues sí que lo deja Al final el fósil Es que lo me acordaba Pero Me da igual No tengo más fósiles Así que ese se lo puede quedar Si quiere A mí no me importa Venga Vamos a capturar Un Pokémon de aquí Ah, míralo al policía Ojo Tengo Pokéballs Un Dito Un Dito Hostia Espérate Espérate Que esto puede ser Interesantísimo Eh No le voy a atacar O sea ¿Para qué? Venga, otro Un Dito al 10 ¿Sabes? Que ahora es un Ibi Ojo, es verdad Tóxico Y si muere, murió Gracias Ya me estaba arrepintiendo Pues Tantor Eres un Dito De Tokio Ojo, Dito Es un Pokémon Que no voy a usar Me hace ilusión Pero no lo voy a usar Esta es la Lourda 35 por el culo de la Inco Vale A ver Por aquí hay objetos Hostia, hay entrenadores Venonat Os Gengar Lich Life Lo siento Eso da puta pena Adiós Nos vemos Una Abra Que hago lo mato O si Que está en nivel 10 También Es que Hostia Que está envenenado Pues aprovechemos Y le damos Le damos Antídoto No puedo curarle La vida Fuera de combate Así que ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siquiera lo intento? Ya podría quitarle más En fin, da igual Que se reparta la La experiencia Va a sacar el arco Para que gana un poquito Y Gengar Venga Gengar Me hace gracia Hypnosis Gracias Me hacía ilusión dormirlo Flamethrower Ojo Ojo Que eso es de puta madre ¿Evolucionas? No Le faltan dos niveles más Si no voy mal La TM04 Es 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 Rollout No me hace ilusión No hay nada más Tío Ni un objeto oculto Esto es lamentable Pues bien Ya hemos hecho esta ruta Vamos ahora a hacer otra Por ejemplo Battle City Luché contra este ¿No? Tengo el Tengo esta medalla Y la segunda también Morty Me reto ahora que lo pienso Me dejó un comentario Morty Para que fuera a su Tal Con Jesús Mateo Me puede venir bien y todo Bueno Y con su evolución también Para que mentir Pero Uff No aquí era Ah por cierto aquí ¿Cómo se llama esta ciudad? Tierra no sé qué Esto era Violet City ¿No? Violet City Cueva Unión Slope of Well Cherry Grove New Bark Pues 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 No he capturado aquí Así que si me sale un Pokémon Por aquí Habrá que capturarlo Si no lo tengo ya Así que vamos por aquí Que creo que había un secretito Un caramelo raro Mejor que nada Mejor que nada Y aquí había algo Vaya Pepe Up Me gusta Es de mis objetos favoritos Sinceramente lo digo Con una mano de corazón Y la otra en la punta 36 No está usada Tampoco ¿En serio? Pero si yo por aquí estuve En fin Un Bellsprout Ya lo tengo ¿Ves? Es que me huele raro Eso que ya lo tenga Ah ¿Qué pasa? Que no me salió nadie nuevo Tío 15 19 33 31 30 46 29 34 16 7 5 25 24 Es que no está apuntado Tío ¡Ojo! Growlithe No, no, no No te escapes No te escapes Te quiero Growlithe Te quiero mucho Growlithe Ven aquí Vente conmigo Te digo Ahora sí que lo ha usado La 36 Es que lo sabía tío Que se iría a tomar por culo ¡Ojo! La 37 Pidgey Bullpix No te vayas Bullpix Man ¡Qué tonto tío! 37 Si es que es lo que hay Por cierto Creo que me está haciendo Una Pokeball El tonto ese César Levelwork Toma Te doy otro A lo mejor me acuerdo Un día De venir a por eso Voy a vender Todos El resto Tío Los dedos Apricornes Porque es que Total No merece la pena Tampoco sé Qué hace cada uno Así que Lo vendo todo Y ya está Tengo dos Rare candies Curioso Curioso Para vender Nada más Y para comprar Todo es muy caro Pero No Surf No Compañero ¿Qué tenemos por aquí? A ver Focus Band Pink Bow Pink Bow Focus Band Magnet Charcoal Pues vale Pues compraré Agua mística Es que a lo mejor Me la encuentro por ahí Pero No sé Y el pico afilado Es que es muy caro Tío Es muy caro No lo voy a comprar Es muy caro Me esperaré A ver si gano Más dinero Porque De repente Es carísimo No, no, no Lo siento Lo siento Hector Exicti A ver Vamos a ver Vamos a matar A los secuaces De este Persono Si es que No lo hice ya Ah, mira Maté a uno De hecho Los maté a todos Es que yo no me acuerdo Lo que hice Tío Me suena que hice cosas Pero no sé Si las hice de verdad O solo pensé En hacerlo Mira Maté a dos De aquí Por lo menos Haunter Al 39 Está flipado Este hombre Mis draus Me quedo Estaba a punto Estaba a punto De evolucionar Estaba a punto Estaba a punto De NPC Después de Estaba a punto Estaba a punto Estaba a punto Estaba a punto ¡Tío, qué puta rabia, macho! ¡Suscríbete al canal! Vale, estaba mirando las rutas para ver si es verdad que no había capturado ahí. Yo qué sé, compañero. A ver, ¿dónde está Toonbaker? Sal ahí, Toonbaker. Venga, Toonbaker. Por cierto, ¿sabéis qué voy a hacer? Los dos caramelos raros que tengo los voy a vender. A ver, si total me le veo con mis propios caramelos raros que me saco del culo, pues así no es una forma de ganar dinero. Los dos que tengo aquí te los vendo. Toma, es que soy puto rico ahora. Y me voy a sacar los míos propios que son exclusivamente para LDR. A ver, necesito unos 30 más o menos para este hombre. Yo qué sé, aunque no evolucione ni nada, por lo menos es de tipo siniestro. Joder, que de hostias le doy a la mesa. ¿Jace qué es? A ver, jace. Niebla, que te den por culo. Dos, tres, cuatro, cinco... Y ahora vamos al... Crispy Sea Battlethorror. Y a ver qué tenemos por aquí. Aeroblastagility, Amnesia, Ancient Powder, Aurora, Beam, Batom, Pass, Bedroom, Body, Slam Bomb, Clap, Boomerang, Clamp, Confuse Ray... No sé qué, 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 no sé qué. ¡Oh! Egg Bomb. No me apetece. Hipnosis. Hombre, mejor que Peck, sinceramente. ¿Y qué más? A ver, voy a empezar desde el final ahora. ¿Tititit? Wing Attack. Es que no lo quiero por el tipo volador. Volador, lo quiero por... Spite. Rencor, no. Espérate, que me tengo que concentrar un poco en lo que veo. Razor Leaf, por la cara, pero... Psíquico. A ver, Feint Attack... ¿Qué coño? ¿Cuánto daño hace? Finta es de 40 o de 60, por ahí, 60. Pero bueno, está bien. No falla nunca. Night Shade... Qué potencia viril tiene. Es lo que hace el daño... O sea, equivalentes al nivel del usuario. O sea, que quitaría treinta y... Treinta y pico PSs. Y Pursuit era muy poco, pero si cambiaban de Pokémon... Que era Persecución. Persecución. Sin acento, supongo. Tío, en serio. Persecución. Pero si lo he puesto yo antes así. En fin. 40 tiene solo. Le quitaré Persecución. Le quitaré Persecución. Total. Teniendo finta, ya me gusta lo suficiente. Lo que me jode es que... El Ibi lo estaba entrenando y poquito a poco y teníamos paciencia y... Podría haber tenido... En fin. Es igual, tío. Ahora ya está. Y tiene 65 de ataque y 67 de ataque especial. No está tan mal, eh. Lo esperaba mucho peor. Pero mucho peor. Pero mucho peor. Pero... Pero mucho peor. Vale, bueno. Ya he visto que tengo que subir de nivel. Me ha quedado claro. Para luchar contra el siguiente líder. Llevo 22 minutos aún. ¿Puedo hacer algo más? A ver. Vamos a probar al... Toon Baker este. Junpluf. No tengo... Nada muy interesante contra ti. Vamos a sacar a Gengar. Poison Powder. Gracias. Fly. Si me gusta. Si me gusta. Si me gusta. Mátalos a todos. Por culo, tío. Quiero el repartir experiencia. Por favor. Gracias. Tío, estoy cabreado ahora. Estoy... Hasta que no pare de grabar y empiece el siguiente. Me calme un poco. Voy a estar un... Así, en este modo... Modo me cago en Dios. Burn Tower. Hombre, primero combatido contra ti. Venga, ya que estamos. Submisión. Ave. Bonita. Vamos con Narco entonces. Y... Rock Throw. Una vez más. Y... Y una vez más. No, 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 no. Dale, por favor. Victreebel. Psíquico. Y... Otra vez más. Venga, va a pastar. Tengo que ir a curarse yo así cada vez. Me hace gracia pero es muy lamentable. Lamentable? Lamentable. Habrá legendarios, tío, ahora que lo pienso. ¡Oh, primer juego donde rota que es un rratatatatatatatatatata! Rratatatatatata! Tío, no hay nada más o qué? Bueno, aprovecharé mientras tanto e intentaré ir... Por aquí. El ciego este que no ve nada. ¡Ah! Magmar, cambiemos por mi rockthrow, matalo, matalo, fire punch, ay no falles tío, que asco me das, gracias, por lo menos le he quitado un poquito más, fire punch, no se que, tiroriqua, venga, takamichi, está chetado, Koffing, cambiamos por Toonbaker, no hay, bueno, sí, bueno, está bien, porque he acertado, psíquico, hay que cambiar el orden de estos ataques, tú por tú, bueno, de hecho hay hipnosis por ahí al final, así, y ahora vamos a curar porque estoy envenenadito, ¿lo pillas? Dito, porque he capturado un Dito, jajaja. Hombre, pero no te metas ahí, ay Dios santo, dime que por favor que aparece, que aparece un Pokémon aquí que no tengo, es que, nada, solo Rattatas, que bien. HPA, bueno, no está mal, Koffing también lo tengo tío, es que, en serio, un poco más de originalidad, que aquí había más Pokémon de los que me están sacando, salvajes. ¡Un Charmander! Lo acepto mucho, gracias. Tengo que fijarme muy bien en que no le hago lo que no tengo que hacer. Un Charmander, te digo una cosa, José, no te puedes quejar, te toca a ti, ¿no? José, que me dijiste, ¿dónde está mi mote? ¿Dónde está mi mote? Pues aquí está, tío, un Charmander. ¡Hostia! ¡Hostia, un Charmander, tío! ¿Merece la pena que haya muerto el Eevee a cambio de un Charmander? Sé que no tiene nada que ver, pero, pero, oye. ¡Ay, has llenado la caja, por favor! Tienes que cambiarlo, y es... ¡Qué guapísimo, ¿no? Un Charmander por la cara, tío. ¡Gracias! ¡Qué, tú no te vas a ir, eh, puto! Ojo, pues hace daño, eh. Hace daño este hombre, me gusta, me está gustando Toonbaker. ¿Cuántas vidas me quedan, tío? No sé cuántas vidas tengo para perder el tiempo. O sea, para perder ahí... ¡Tirurí, tirurí, tirurí! ¡Oh, oh! ¡Eusin! ¡Me llamo Eusin! He estado en el entrenamiento de Pokémon, no, 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 Suicune. Y tú eres... Eh, tías, me encanta conocerte, es rumores... Este no lucha, en teoría no lucha, este no lucha, no hay combate. Suicune tiene que estar aquí. Hace un año... Un resto similar. Un chance, no sé qué. No, 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 a qué nivel, a qué nivel, a qué nivel, a qué nivel, a qué nivel. ¡23! ¡Oh, qué de puta madre, tío! Electrodo. No me cae bien Electrodo, eh. Al 25, pero al 25 está... Mmm... Bastante bien. Haunter. Vamos con Toonbaker. Y... Paint Attack. Vale, menos mal, tío, porque... ¡Woohoo! Nos caemos. ¿Qué? Oh, no, not again. Y aquí están, o estaban, los legendarios, que ahora pillan y se van. Y a partir de ahora sí que me pueden salir como salvajes. ¡Hostia! Pues sí que está hecho el evento y tal, pero si no tiene el mismo... ¿Cómo se llama, tío? El mismo... La misma skin, digamos, que en el juego original. Pero bueno, es igual. Por eso es lo que me ha cagado un poco. ¡Hostia! Mira, Mistreabus. Menos mal que no me ha salido Mistreabus. No lo quiero. Prefiero a Charmander y de mucho. ¿Qué era eso? ¿Smoke Ball? ¡Ah! Para poder escapar. Y ya voy. Oye, pues, tío, estoy pensando ahora en... Yo qué sé, porque cuando he preguntado cuántas vidas tengo, era por el tema de... Me la juego y tengo a Marco hasta que muera. O sea, Marco a Narco hasta que muera. O cambio por Charmander ya mismo. Yo creo que evolucione, ya que ha estado tanto tiempo en el equipo, que evolucione. Lo uso un poco y... Y ya vemos qué ocurre si me gusta o si no me gusta. Y si no, pues entreno al Charmander y uso al Charmander. O sea, así de claro te lo digo. Mierda, sin querer... Bueno, voy a... Le he vuelto a dar al botón que no era. Aquí he guardado estado, por si acaso, antes. Y ahora le he dado a cargar. Y esto ha sido cuando ha muerto el... El Ibi. O sea, que ahora tendré que repetir la mitad del capítulo de nuevo. ¿Qué te parece? Tengo que capturar al Charmander y tal. En fin, es mi suerte. Nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y adiós.